Madre Santa, esta noche que nos vamos a celebrar el día, queremos consagrar este día a ti Madre Santísima y queremos pedirle intercesión por esta familia que le acoge y que nos acoge a nosotros para celebrar este día. Madre Santa, queremos que en esta noche Madrecita Santa, que sea por la salud de cada una de las personas que estamos en este momento y por la bendición de la salud de estas personas de este hogar, para que te celebren siempre con amor Madre Santa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, hoy en el Padre, como era en un principio, ahora y siempre con los hijos de los hijos. Amén. Si en causa tanta alegría, la concesión de la vida. Vamos a ver ahí pues. ¡Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!